a la que tal como estamos justamente me acabo de terminar de grabar los capítulos los últimos capítulos de la segunda parte de blitz ya hemos visto como banca y este personaje ha sorprendido lo que es el capítulo es dejándolo ahí por todo lo alto y resulta que han liberado un teaser trailer de ya la tercera parte o sea ya o sea han vuelto a repetir la misma fórmula o sea que ya ya esto nos anticipa que en la tercera parte va a ser igual vale o sea la primera parte cuando acabó ha acabado un teaser un teaser trailer más más teaser que trae le produciendo un trailer de lo que va a ser la segunda parte vale ahora acabas con una parte por todo lo alto y toma la otro otro así que vamos a grabarla vamos a reaccionar la con captura de pantalla así que vamos a poder analizarla sí y sí 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 puedo si no pues en otro día aparte vale pero vamos a no si vamos a ser vio vio por separado sale reacción y luego hacemos análisis o bueno no se vamos a vamos a ver le está ausentía blog word la silla la silla la silla de la silla la silla la silla la silla de la silla la silla de la silla o un poquito que un poquito más contexto de quita que el apocalipsis el apocalipsis el apocalipsis el conflicto vale la tercera va a llamar de conflicto y tatu un teaser no es un trailer un justo es justo justo a llevar el minuto 1 para que sea trailer pero claro es un teaser porque no me han comentado nada solamente es un teaser con un trailer sabes que es un es un teaser trailer como ya comenta de conflicto o sea también ya blood war hay gente que lo llamo de blood warfare está está bien luego de blood warfare está bien como 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 nombre de la primera parte luego está sobre blood work de separación que justamente curio separándose y de conflicto el conflicto ya ya es que ya es lo último no o sea es que de combate es exactamente qué es lo que nos quedan porque ya los principios y están todos fuera de combate a ver nos quedan más vi yo gran el valquiria el pernidas el de berlin el pollo quien más nos queda por ahí y uriu y ya está no solamente nos quedan siete quinces este quinces bueno está bueno las chicas coincides pero que ya no pueden aparecer más en la historia hasta a confiar yo un word así que no sé si cuentan serían vamos a decir que son 11 van de van vieta está dentro de está dentro de giselle en el sentido de que son las más personas así que son 11 11 fuiste que nos quedan más el capitán que es el rey yohabach desde nuestro lado tenemos a una falta de yoruichi nos falta y chigo destrucción urahara aysen si no sabes que me aquí ya esté o sea mucha gente vale mucha gente durante la primera parte cuando vieron a aysen mucha gente dijo aysen is back aysen is no back aysen is back when i see the fucking chair vale cuando llegamos la puta silla y diga las putas palabras mágicas es lo que su ha sido soul society cuando diga eso es cuando ya todos debemos decir is back y faquina y genis back no antes vale o sea me hubiera gustado que no me hubiera estado genial que no hubieran mostrado a aysen hasta hasta este momento porque hay eso de aquí va a aparecer vale pero meterlo así en plan teasers de que está ahí no es gran idea pero bueno bueno aquí vamos ya hay chico ya hoy chico el chico origine chad yoruichi ya el tío este a el nombre no recuerdo porque no me importa un carajo llegando ya al parecer el rey y como podéis fijaros ya no están aquí no están aquí ya la royal guard o sea que el capítulo 27 va a empezar con con explosión nivel el capítulo 1 el capítulo 1 de esas sencillas los gobiernos el capítulo nos hace ya blood work comenzó por todo alto con la punta declaración de guerra el retorno de chico y compañía los nuevos enemigos o sea el capítulo 1 desde la tercera parte va a estar kit y que hagas esto te que hagas y ojalá vale esto ya esto ya es un morbo que bueno si no si no me lo meten ahí ya pierdo la esperanza vale pero en el transcurso de la llegada del proyectil al palacio del rey cabe la posibilidad cabe todavía la posibilidad de que me meten en la asignación de origine vale o sea de verdad estoy muy enfadado porque me han quitado esa escena vale tiene que tener presión en la segunda parte no me la han puesto vale vale está bien no me lo pongas pero si aún cabe la posibilidad de ver a origine avergonzada sonrojada ya ya sin la cena está de ya sin hacer esto ya vale no pasa nada no me lo des pero origine sonrojada avergonzada es lo único que pido vale por favor pierdo tite cubo pídele que hagan eso por favor o sea entre la llegada ya se puede hacer cosas se puede hacer cosas por favor por favor por favor vale también ojalá que en lo que en el inicio nos pongan los bancos del resto del squad 0 o sea el squad 0 al ser las más poderes tienen en su puta banca y vale ya se llama lo ha mostrado aquí vemos a uriu así que uriu seguramente va a causar la liberación de de todos los que están capturados y yo hubieran creo que también yo creo que no está dentro no está dentro de las telas así que seguramente mami así si esto vale si estos son los las agujas de de senyumaru son las agujas de senyumaru esto de aquí es lo de aysen y justamente esto es lo de aysen que por aquí vaya lagar o es verdad garganta sabes quién viene sabes quién viene vienen dos personajes amados o sea esto es la garganta tuve toda la puta y que nos a los gargantas arrancas quien va a venir el orega oda y él la waifu que lo vemos hace tiempo que apareció y luego se fue pero está en su forma adulta y y creo que esto de aquí es lo que creo que es esto amigos míos creo que es es el tema este de de los fulvering o sea fijaos en este este cubito está pixelado o sea que esto es esto es lo de yukio pero de yukio y esto no sé qué es no sé qué es pero creo que era importante porque creo que servía para bloquear poder o algo así para esto de aquí no tengo ni la menor idea de que hoy es esto y si esto tú puedes un homúnculo pero fijaos fijaos donde estamos estamos justamente donde está el tema de mayoría así que a lo mejor quizás esto sea lo de okita que quizás vale las espadas de las katanas las anpactos de de ichigo esto esto de quién es esto es de en chumar uno señor mar uno por el tema este no si no no sé si es no sé no no entonces yo si no entonces yo en sí creo que sí vale esto es esta vale esto de esto es de valquiria esto es lo de la valquiria y más esto que cuidado a ver despacito con buena letra la marca de los stent retail vale esto es una flecha de quién no sé para esto esto es lo de okita que de verdad contexto de okita que por favor por favor lo pido porque es de verdad se os acaban tan satir gustos algo tan de culo que no dio tiempo procesarlo así que a ver qué es lo que pasa oye pero te santa genial es mía o sea esto ya esto ya esto ya esto ya te dice de que ya dices dices bien dices bien y si bien yo creo que éste esté todo eso negro todo eso es de lo d lo de la caída tu tío los ojos los ojos los mil ojos estés de él y los ojos de él o del apocalipsis tú de verdad conflicto el conflicto ok vale pues ya está vamos a comentar emocionado con high 2024 si no o sea justamente lo que dije en 2022 comenzó 2023 2024 no se vio blood work acaba en 2025 acaba ahí para nada más gracias por esto gracias por esto y vemos en futuros vídeos venga a cuidarse a dios